Si siguen el canal desde hace tiempo, sabrán que soy un ávido seguidor de la saga Resident Evil, como ya lo podrían haber visto en el Tequila Talks del lunes 22 de marzo. A pesar de lo fanático que soy de la saga y que me la paso hablando de ella a la menor oportunidad, debo decir que no he hecho tantos videos sobre ello como me gustaría. Así que, aprovechando la semana de cumpleaños de mi amado Resident Evil, haré un video. Sí, solo uno. Más adelante pensaré si dedicarle unos cuantos más, eso ya dependerá de ustedes. Para esto, pensé mucho en la temática central del video. El de mejores juegos de la saga a mi parecer ya tiene algunos meses en el canal. Bueno, ¿mejores momentos? Nah, tal vez mejores armas o juegos que nunca vieron la luz. Bueno, estamos algo cerca. Por lo que llegué a la conclusión. Hablemos de enemigos que jamás salieron en algún juego. Por lo tanto, esos enemigos que resultaron demasiado bizarros en el sentido anglosajón de la palabra o demasiado ridículos para ver la luz. Es por eso que en este video te hablaré de aquellos enemigos que nunca, pero nunca de los nuncas, salieron en sus respectivos videojuegos enemigos cortados, vaya. Así que prepárate, sírvete un buen trago, unas botanitas para disfrutar junto conmigo de este video. ¡Comenzamos! Comenzamos con un enemigo que, si bien no fue cortado de tajo y que de cierta manera aparece en uno de los juegos spin-off, se pretendía incluir en uno de los juegos canónicos y recientes. Los Lickers son sin duda un enemigo insignia de Resident Evil. Vamos, ¿quién no recuerda esa escena de introducción en el Resident Evil 2, donde veíamos gotas de sangre caer del techo para posteriormente ver una masa de carne viva con unos enormes dientes y una particular lengua caer ante nosotros? Escena que quedará en nuestras mentes por los siglos de los siglos, ya sea que lo hayas jugado en su época o hayas sido testigo del mismo recientemente. Bueno, pues tal vez lo sepas o no, pero en el lore o historia canónica de la saga existen dos maneras de crear un Licker, ya sea de manera artificial, utilizando distintas exposiciones del T-Virus en un humano, o dejar que el virus siga su evolución y que un zombie pase de ser un Crimson Head, o sea, un zombie mejorado, a un Licker poco a poco. Esta idea ya se barajó en Resident Evil Outbreak, en donde al final del escenario Hellfire, con el hotel Apple Inn en llamas, nos enfrentaríamos a un Regis Licker o un individuo en fase de mutación de zombie a Licker con su séquito de Lickers. Podíamos observar los vestigios del humano zombificado, pero con una piel completamente roja, unos ojos a punto de desaparecer y sobre todo, esa enorme lengua sobresaliendo. No era un enemigo demasiado duro, pero una increíble idea a trabajar. Digo, imagina luchar contra zombies Crimson Head. Si no los eliminas quemándolos o decapitándolos, estos seguirían evolucionando hasta convertirse en Lickers, la próxima vez que pasaras por la zona. Esta idea estuvo presente durante el desarrollo del remake de Resident Evil 2 con el Licker Zombie. Digo, mi idea no podría haber sido la correcta cuando los desarrolladores pensaron en esto, ya que se decía también que el Licker Zombie sería el resultado de que un humano fuera, eh, homicidiado por un Licker en lugar de un zombie, cuya infección llevaría una mezcla entre ambos, pero sin ser alguno de los dos por completo. La apariencia del enemigo era la de un zombie común y corriente, pero con los ojos casi inexistentes y una enorme lengua. Parecido al Regis Licker, pero este caminaría normalmente en lugar de moverse por los techos y paredes. Sin duda, una idea desperdiciada y sinceramente, dudo que la vuelvan a utilizar. Nel, nuestro amigable vecino, sin padres ni tío, es algo mucho, mucho más macabrón. Al igual que con el puesto anterior, ¿imaginas cómo sería una combinación extraña entre dos icónicos enemigos? Bueno, si consideramos icónicas a esas arañas buenas para nada que lo máximo que hacen es estorbarnos y emmenenarnos de vez en cuando. Pues el enemigo recortado no fue específico para algún juego, sino para dos. Si eres conocedor de la historia de Resident Evil, sabrás que antes del segundo juego y después del primero, hay un eslabón perdido conocido como Resident Evil 1.5, juego desechado en un 80% de completado, ya que no cumplía las expectativas del equipo. Algo de lo que vimos en Resident Evil 2 proviene de aquí y mucho jamás se reutilizó. Este es el caso del Hombre Araña, un zombie infectado por una araña fusionándose ambos para crear un esperpento que nos perseguiría por los escenarios y aparecería de repente, cumpliendo el rol del leaker. Esta idea será reciclada sin éxito para Resident Evil 0 cuando se planeaba lanzarlo en Nintendo 64, cumpliendo el mismo rol, aunque con un ligero cambio en su estética. La araña controlaría al sujeto vinculado a su espalda, lo cual sería su punto débil. Sin embargo, los creadores pensaban que este enemigo se alejaba demasiado de la idea central de los enemigos de la saga. En otras palabras, no encajaba con los demás. Era demasiado. Sin duda, lanzar este enemigo habría sido un enorme éxito y un cambio buenísimo para esas tediosas arañas cuya única tarea es hacer tiros al blanco y sí, estorbar nuestro camino. William Birkin es uno de los enemigos más queridos por la audiencia, un temible monstruo que nos atormentaría a lo largo y ancho de la aventura de Leon y Claire en Raccoon City. ¿Y si te digo que originalmente Birkin tendría un rival? Ya mencioné que Resident Evil 1.5 supuso cortar varias ideas que no volverían a ver la luz, una de estas, los enemigos, resaltando uno en particular, Golgota. No solo el nombre resulta interesante pues recibe su nombre de la colina donde Jesucristo fue crucificado, sino también su diseño, con una enorme garra más grande que la otra, unos intimidantes picos a lo largo de su lomo y sobre todo en su cabeza, la cual serviría para empalar a Leon o Elsa Walker el prototipo de Claire. En el otro brazo, o mejor dicho, a falta de este, Golgota contaba con un tentáculo retráctil para balancearse por el escenario o golpearnos. Algunas de las transformaciones de Birkin resultaron de este enemigo. La forma en que este enemigo sea rival de Birkin se proponía que al final del juego, el creador del virus G se combinaría con un enemigo más llamado Seiram, similar a Golgota, y que estos dos tal vez pelearían para después luchar contra nosotros dependiendo si manejamos a Leon o Elsa. Para este monstruo no fue escrita una historia mucho más profunda que las características principales y su diseño, por lo que no supimos nada más. Otra cosa a recalcar fue que al final de su cola contaba con algo que resultaba extraño, la cara del mismísimo Albert Wesker. La razón de esto jamás lo sabremos. Los animales zombificados no han sido para nada una novedad en la saga. De hecho, desde antes de los zombies el primer enemigo jamás visto en la saga fueron los Cerberus, perros Doberman infectados directamente por el T-Virus y los encargados de varar al equipo Alpha en los bosques Arklay y hacia la mansión Spencer. Después, veríamos a varios enemigos de origen no humano como las arañas, ranas infectadas, polillas, cocodrilos, hasta animales de zoológico como hienas, tucanes, elefantes y leones. En fin, animales zombi para aventar al cielo, p*** madre. ¿Pero te imaginaste alguna vez un caballo zombi? Pues déjame decirte que el equipo detrás de Resident Evil 3, Nemesis, sí lo ideó. Si ya de por sí ser perseguido por Nemesis era demasiado, imagínate tener tras de ti un enorme caballo infectado por el virus, caballo que podría pisotearte a la menor oportunidad cual desearías que lo hiciera Lady Dimitrescu. Debido al alto número de granjas y existencia de caballos en el medio oeste, se tenía pensado incluir a estos enemigos como regulares en la ciudad de Raccoon City. El arte conceptual mostraba un anormal crecimiento, del doble o triple de su tamaño original, aunque con ningún otro cambio evidente. Tal vez, las quirones de carne aquí y allá habrían estado mucho mejor. El comportamiento de este enemigo será reutilizado para Resident Evil All Break File 2 con el elefante titán, pisando nuestro personaje principal, en el caso de Resident Evil 3, a Jill Valentine. A modo personal, debo decir que fue una excelente idea cortar este enemigo. Digo, ver a Chris Redfield agarrándose a vergasos a una piedra ya era suficiente. ¿Ahora caballos zombies? Sí, no es un enemigo cancelado como tal, pero sí lo fueron algunas de sus características, a pesar de ser un enemigo apareciendo en poco más de un par de juegos, se ha posicionado como el monstruo insignia de la saga. A pesar de esto, varias características y diseños jamás salieron a la luz, se quedaron en el tintero listas para ser vistas por nuestros ojos mortales. Entre ellas, algunas no tan atractivas y otras que a modo personal me habría gustado ver. Para este último puesto, nombraré algunas. En el remake de esta tercera entrega, vimos a Nemesis, si bien no en todo su esplendor, con un buen diseño, cosa que a muchos no agradó, pero a mi parecer le dieron humanidad a Nemesis dándole un enfoque más realista. Tanto su voz como incrementar su altura, darle nuevas habilidades como el rugido y darle mayor énfasis a sus tentáculos y parásitos me encantó, pero lo que de lejos de agradarme aborrecí fue su segunda transformación. A algunos les encantó y está bien, no digo que sea un mal diseño, para nada lo es, pero tal parece que faltó un eslabón y estoy 100% seguro que hay una transformación que jamás vimos y fue recortada. Nos demuestra cómo habría sido esa supuesta segunda transformación antes de ver a ese Nemesis mitad perro, mitad rana, mitad p***o, como el hombre o su cerdo, lo digo súper en cereal. La segunda fase de Nemesis en el Resident Evil original era de lejos mi favorita. Ese Nemesis imponía, asustaba, era preferible correr que plantarle cara y era lo que asemejaba a esta fase perdida. Muchos otros enfoques nuevos a Nemesis fueron barajados como los que ves justo ahora, algunos con torretas, lanzallamas, un maletín y un estilo más gótico y biomecánico. Sinceramente, no soy muy fan de estos diseños y me alegro que no lo hayan incluido, pero bueno, no dejan de ser excelentes a pesar de que se alejan lo que representa Nemesis. Y bien amigos, así llegamos al final de este video. Lo creas o no, quedan un montón de criaturas que no he nombrado y que fácilmente podría hacer otro listado. O quien sabe, hacer otros listados con curiosidades del universo Resident Evil como juegos cancelados, las mejores armas o datos que tal vez no conocías. Si eso te interesa y te gustaría verlo, dale like al video y por favor, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias, yo soy Alfa, hasta la próxima. ¡Suscríbete!